El 2 de febrero se celebra el Día de la Marmota, una celebración popular que se originó en Europa y que posteriormente se trasladaría a Estados Unidos y Canadá, lugares donde todavía se celebra. Según cuenta la historia, durante el Día de la Candelaria, los cristianos llevaban velas a la iglesia para bendecirlas y proteger sus hogares durante el invierno. Con el paso de los años, este día religioso se asoció con el pronóstico del tiempo. Posteriormente, en Alemania se introdujo un erizo a la mencionada tradición, quien por medio de su sombra diría cuánto invierno o mal tiempo tendría. Los colonos alemanes llevarían consigo esas tradiciones a Estados Unidos y Canadá, pero al no contar con erizos, elegirían un animal de invernación parecido, la marmota. Así se daría rienda suelta a la festividad celebrándose cada 2 de febrero, el Día de la Marmota. Se comenta que la marmota lleva este nombre en honor al rey Felipe, duca de Endimburgo, y sea cierto o no, cada 2 de febrero sale del hogar donde la tienen, ubicada en una zona rural cercana a la ciudad para avisar por medio de su sombra cómo será el clima. Si Phil al ver la sombra regresa al agujero, son seis semanas más de invierno. Si por el contrario no la ve, vendrá la primavera.